Hola hola, que tal mis amigos de Costa Deportes, tu canal, bienvenidos a este nuevo informativo digital donde le vamos a contar una más reciente entrevista con Wiener Anacona quien habla pues con detalle de la famosa etapa número 20 del Tour de Francia 2015 donde Nairo Quintana acusó a un Movistar de no poder ganar el Tour de Francia Anacona cuenta detalles de esa jornada, habla en primera persona siempre fue protagonista de esa etapa y escuchemos lo que dijo entonces bueno, fue un Tour así un poco en su línea y llegando a la etapa 20 pues éramos segundos con Nairo y era el último día que se podía hacer algo era una etapa muy corta, 120 kilómetros o así pero muy dura, porque pues se hacían dos subidas muy muy fuertes y se terminaban al PDWs y ya me acuerdo que esa vez pues salíamos un poco pescando para abajo o sea, no era bajada pero si era como al 3 o 4%, o sea, sí que se iba a ir muy rápido y ese día pues, claro pues para controlar la carrera y demás yo recuerdo que pues algunos corredores les montaron 54 y a otros 56 pues para ir un poco mejor, tener buena relación para ir a esa parte pues que era medianamente favorable de hecho me montaron ese día un 56 y al final pues ese día hice un viento de cara impresionante o sea, bajando la gente pues arrancaba pero como arrancaba regresaban solos como un boomerang y así llegamos hasta el primer puerto y pues la gente empezó a arrancar y así, ta 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 y yo recuerdo que Neido me dice un momento ¿qué? ¿qué tal? ¿cómo va? no sé qué y yo, no, pues voy bien, voy bien y yo, pues arranqué y yo, bueno, arranqué entonces yo recuerdo que en ese turno iba el líder un poco de la montaña de Maika entonces arrancó Maika, arrancó Jungles, arrancaron otros buenos corredores y pues claro, yo tenía que ir allí a buscar la fuga pero no tenía que dar en ningún momento en algún momento quedamos solo con Maika y Maika me metía unos riendazos que me dejaban ahí ahí, bueno, en fin, bastante mal y más arriba digamos que no era tan duro, venía una parte que era como tendido o sea, era subiendo como al 4% o así y venía el grupo relativamente cerca entonces finalmente nos han cogido y claro, entonces yo me acuerdo que como yo tenía 56 entonces yo tenía que subir con 39 y los primeros abajo y si ya subía, por ejemplo, más del 16 no, era imposible subir con plato o sea, ahí era una subida, era una subida tendría a subir con plato pero yo no podía porque tenía un 56 ya no lo podía mover ahí y con el 39 abajo, pues eso se quedaba como bastante o sea, como con mucha caña o sea, no iba cómodo, pues yo recuerdo que en ese entonces hubo un pedazo donde iba tirando un compañero o no iba tirando, iba de pronto ahí yo lo veía ahí y era Malori, que era muy fuerte Adriano, ¿no? y otra vez Nairo me dice que qué tal, cómo va yo, ¿no? pues yo voy bien yo sé que me pusiera un poquito iban tirando, yo me acuerdo que en ese momento los Astana con UAG OCR UAG OCR, más bien creo que iban tirando muy muy fuerte claro, porque ellos estaban creo que querían ganar la montaña de combate que estaba por ahí cerca de la pelea de la montaña entonces empezaron a hacer cambios muy fuertes pero yo creo que también se desarmaron muy rápido y iban a un paso muy, o sea, un ritmo muy fuerte y yo creo que pues nadie le puso a aprovechar eso yo lo incluyo así en este momento entonces cuando me dijo que cómo iba yo le dije, voy bien me dijo entonces, vaya y tire me puse a tirar entonces ya ahí en ese momento iban a los Astana y yo recuerdo que, claro, yo me puse fuerte pero ellos no me siguieron entonces ahí me tocó incluso levantar el pie que otra vez me esperaron o sea, cómo esperar y otra vez a Itin a tratar de apretar ahí faltaba no sé cuánto arriba y ahí se ponía un poco más fuerte la subida ahí sí era el plato chico todo y yo me acuerdo que iba ahí jalando, jalando cuando en un pedazo arrancó bueno, Nairo, me dijo usted se queda con yo me, bueno, yo pues lo sé, no tiene un cargo de Fran como que Alejandro de contador o así o yo no recuerdo cómo era el tema y que a mí me tocaba estar pendiente de uno el caso es que en un momento por ahí arrancó contador salió por él Alejandro también después salió, bueno se armó la de Dios ahí faltando unos cuantos como kilómetro y medio hacia el premio montaña y pues yo seguía lo mío ahí y ya me empezaron a decir los directores vamos Willard, tienes que apretar tienes que tratar de enganchar otra vez ahí bajando bueno, vamos a ver entonces coronamos el premio montaña nos lanzamos para abajo y claro, yo llevaba ese 56 ahí sí fue una maravilla yo bajaba dando pedales ahí sin tocar ese freno las curvas afortunadamente no era una bajada así tampoco muy técnica y les entraba abajo y había pocos corredores no había más de 15 corredores ahí todavía estaban que arrancaban algunos y ahí fue cuando se fue una fuga buena yo me acuerdo que como llegué arranqué en contra el pie porque ya los veía que habían arrancado y ahí fue cuando pues íbamos la fuga pues que fuimos al final que era Pino, Roland muy buenos en la fuga sí, o sea íbamos íbamos yo creo que era una buena fuga sí y después ahí era cambiar todos íbamos haciendo juicios entonces la bolita hasta llegar al PDH y por allá después hay que decirlo empezaron a arrancar algunos no hubo entendimiento finalmente pues se fue Pino yo esperé que a ver si alguien iba por él ahí fue ya cuando tratamos de ir era muy tarde y ya él pues empezó a ir solo y pues bueno a mí el equipo ya me empezó a decir que venían venía tres el grupo me dijo pues que ya levantar el pie mejor tomar un poquito de aire y pues bueno vamos a hacerlo bien entonces yo hice esto tal cual me apreté un poquito las zapatillas tomé alguito de agua levanté el pie total no voy a decir colocar pie en tierra pero sí o sea yo sé que nosotros si me fueran ya pues ya sabían que mi trabajo fuera otro entonces ya fue cuando se ha arrancado Naira yo bueno ahora sí claro pues uno tiene que ya empezar pues yo seguía levantando el pie pero ya cuando uno ve a qué viene pues ahí tú otra vez empezó a apretar o si no pues ya finalmente cuando llegó él venía con igual con Alejandro creo venían los dos en un momento en un momento y ya es cuando pues me alcanzó a mí y que vamos vamos y ta 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 entonces ya uff no creo que ese día levantar ese pie me sirvió bastante esos tres minuticos que uno tiene para como coger aire dije pues vamos a ver hasta dónde llegamos y ya me puse a tope a tope o sea lo que yo podía igual habrán sido yo creo que cuatro kilómetros y medio o casi cinco no sé pero creo que fue bastante lo que alcancé a tirar y pues Nairo me decía normalmente Nairo siempre dice que un puntico más ¿no? siempre ese día pues yo yo me acuerdo que en vatios subía bastante bien o sea buenos vatios y ese día Nairo me dijo un puntico menos yo la única vez que lo había hecho y yo dije ella no yo no lo voy a aflojar finalmente solamente me dijo nada también hay que decirlo ¿no? cuando no me lo volvió a decir pues yo sé ya lo mío lo mío lo mío de hecho para mí cuando arrancó Nairo fue sorpresivo porque yo todavía iba pues tenía como que ese puntico y si él me decía que iba a arrancar pues bueno en fin yo creo que se sintió con mucha confianza arrancó y al final pues ese día pues se puede decir que hicimos pues bastante daño porque al final yo creo que fue casi que un asalto importante a la camiseta amarilla y bueno al final como todos decimos ¿no? después de la guerra todos somos generales pero si realmente no hubiese sido por el tiempo que se perdió el primer día con los abanicos que pues por ejemplo yo me caí dos veces pasó lo que pasó el equipo no se pudo organizar lo más pronto posible o sea fue una etapa un poco loca donde pronto tal vez nadie se lo espera ¿no? pero este ciclismo pasó así y lógicamente ya pues esto es ciclismo se perdió ese tiempo ese primer día y afortunadamente ahí fue donde perdimos el tour claro y pues bueno al final fue una etapa épica y esa ya yo yo terminé igual en los 10 en esa etapa entonces llegar para mí entre los 10 en el PDV pues la maravilla y pues bueno primer tour yo creo que pues con gran experiencia y pues muy contento de lo realizar ese día no falló nada así como lo primero que recuerdas crees que hubo algún fallo interno de estrategia y eso o se hizo lo que se tenía que hacer y el resultado fue eso o sea te lo pregunto sinceramente no hombre pues al final salió yo creo que mejor de lo planeado yo la verdad por lo menos ni siquiera yo me imaginaba que yo pudiese hacer una etapa de ese día de pronto los días que uno menos se lo espera salen las cosas mejor y muchas veces lo que uno tiene es que creerse las cosas y ese día eso sí ese día yo recuerdo que Harry me dijo que ese día tenía que estar ahí sí o sí o sea lógicamente también y tiene que hacerlo porque es un trabajo como todo y sin presión o sea tienen que presionarte como todo yo recuerdo que el día anterior uff iba muy mal iba tan mal que bajé por agua y quedé con los vidones no fui capaz de llegar claro era también una etapa muy dura y esa etapa creo que la ganó Nibali o sea fue una salida brutal salimos ya de para arriba a un puerto muy largo bajamos después se hacía otro puerto y en ese momento pues yo iba herido con la bala adentro y yo recuerdo que bajé por agua pues porque peían agua yo dije no pues yo voy yo pero no fui capaz de llegar hay que decirlo y yo me acuerdo que esa vez alguien me dijo no tranquilo levanta el pie vamos a salvar el día pero mañana tienes que estar ahí ya desde ese día me la puse así o sea igual eso es lo que muchas veces uno dice a veces como gregarios se puede permitir tener días malos porque al final hay otros 7 u 8 que rodean al líder y pues digamos se pueden turnar los gregarios o sea puedes tener un día malo y pues hay alguien que digamos que hace el trabajo tuyo o simplemente es eso los gregarios se van rotando el que no puede permitirse tener un día malo es un líder o si lo tiene tiene que saber sufrir y pasar esos días malos malos entonces ese día del PDV pues tenía eso como también la presión de hacerlo bien y pues bueno también puedo decir que la presión afortunadamente no pudo conmigo y estuve allí presente y eso simplemente salió lo mejor de lo que yo pensaba se planificó se planificó una estrategia y yo creo que hasta salió eso mejor mucho mejor de lo planeado y como dije anteriormente ese día se pudo ganar algo de tiempo con front pero pues el tiempo que se había perdido ya era bastante largo pues bastante largo más de un minuto y sobre todo que también creo que en la crono él sacó algo de diferencia como es normal y pues ya desde el primer día con lo que pasó las caídas pues lo que digo fue un giro un giro un tour de mucha tensión de muchas muchas caídas al inicio la primera semana fue de mucha tensión yo nunca había sentido tanta tensión en mi vida en una carrera y la gente a veces lo hablaba afuera y uno como que hasta que no lo vive por dentro no lo vive también es cierto que en el segundo tour fue muy distinto en el segundo tour no vivía esa tensión o sea no se respiraba ni se vivía esa tensión como el primer año que era realmente una cosa de locos también yo creo que cada año es muy distinto al anterior y ya pues desafortunadamente perdimos el tour ese año donde Nairo realmente demostró ser muy fuerte pero como digo eso son cosas de ciclismo y al final el que gana siempre es el mejor y hay que reconocer y felicitar al que gana tal cual Winer te viste el documental que sacó de ciclo de ciclo que rosa te viste el documental